1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 3, 2, 1 Bueno iba a empezar ese partido Jornada 3 Onzas contra el técnico de Feral La jornada 1 no se jugó Porque no llegó el rival Y tampoco la jornada 2 Tampoco llegó al rival Pero en esta jornada 3 vamos contra el técnico federal Esperemos ganarle Y quieren saber este partido que está muy bueno Bueno aquí vendría Alexis Alexis le retrasa a Alexander Alexander se la va a dar a Anthony Anthony contiene el balón Sale conduciendo por la banda Se espera, se la da a Mauricio Mauricio se la va a dar a Cristian Cristian se la da a Alexander Alexander sale conduciendo Y va a retrasar hacia Mauricio Mauricio se la va a dar a Anthony Anthony está por la banda Hace una finta Quiere salir conduciendo Ahí se la roban Pero va a recuperar a Anthony Aquí viene a Alexander Alexander va a retrasar hacia Ulises Nuestro nuevo fichaje Aquí está Anthony Anthony hace un buen regate Sale conduciendo por la banda Le llegan 2 Se la quieren quitar Quiere recuperar Pero aquí sale el de la federal Viene conduciendo por la banda Aquí le tira Stich La mochila para este Ulises Seguro 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 Aquí le queda Alexis Alexis Aquí Cristian quiere ayudarlo Seguro 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 No sé qué marcó Bueno creo que fue falta Marcó falta Y sería creo que nuestra primera falta Aquí Cristian y Mauricio Quieren quitarse a la vez del rival Pero marcaría otra falta A favor de nosotros Tendría Mauricio para cobrar ese La defensa rechaza ese balón Vendría Alexis Le tira Y nada Aquí vendría Stich Stich controla Aquí intenta presionar a Mauricio y Cristian otra vez Aquí le queda Stich Aquí Anthony va a recuperar ese balón Hace un buen regate Sale entre los dos Y se la da Mauricio Mauricio Que se la va a dar aquí Alexis Y el portero agarra muy bien ese balón Aquí viene Alexander Se tropieza Sigue Stich Lo sigue Vicky hace una jugada Pero ese balón no llega a nadie Ni le llega a Cristian Cristian va a salir conduciendo por la banda Aquí la tiene Mauricio Mauricio se la va a dar No se ve en la cámara Bueno intercepta El jugador de Atlético Federal Aquí muy bien Ulises Mete un manotazo Y el marcador sigue 0 a 0 Pero nos metía en el primer gol 11 a 0 Federal 1 Aquí vendría Mauricio Mauricio quiere pegarle Pero pues nada Le pega un tirititito Es que no uno puede we No están jugando a nada Realmente no están jugando a nada Aquí Anthony recupera muy bien ese balón Pero la Federal se lo roba Aquí muy bien Defiende Viene el jugador Federal Tiene el portero a la banda Se la quiere pasar Stich Ahí Ulises va a salir muy bien Pero luego la queda de la Federal Le tira Y nada Ahí hay un rebote Otro rebote Le tira la Federal Aquí Alex sale muy bien Se la va a dar Anton No a Mauricio Se la da Mauricio Lindo conduciendo Le pega y nada Aquí viene Anthony Y le cometerían una falta Bueno Sí, sí le cometería una falta Anthony Vendría a cobrar este Mauricio Le tira Y la defensa de Federal Bloquea este tiro Se está andando por abajo El mago Pidiéndole dar El putazo Aquí viene Alexis Alexis dispara Y nada Este balón no quiere entrar Aquí viene Mauricio Mauricio lleva uno Aquí quiere llevarse a dos Se la da Cristian Cristian contiene Cristian retrasa hacia Mauricio Y gol Ponce es uno Federal Uno Un gol de Mauricio Que empate este partido Queremos ampliar esa ventaja Y vamos a ir por más presión Aquí encuentran problemas los de Federal Y Richel se va a dar una que vendría a Alexander Le pega de tres dedos Sí, cerquitas la bala Aquí le quedaría a Alexis Alexis no da muy bien ese balón Le queda de la Federal Viene a recuperar Creo que es Anthony Se recupera muy bien Aquí lo tiran Pincel sigue jugando No le marca nada Dicemos retrasar hacia Alexander Alexander Elexiona en control Ese balón Se la da Hasta Anthony Se le pasa ¿Cómo se le puede pasar Ese balón Al muchachos? Aquí viene un tiro De Alexis Le tira Y gol 11-2 Federal Uno Muy buen gol de Alexis Le tira Y hace un gran golazo Aquí acabaría el primer cuarto E iniciaremos el segundo Aquí Alexis Le da un pase muy peligroso A este Ulises Que de milagro la salva Se equivocó Muy feo El muchacho Aquí viene Alexander Alexander se la da A este Mauricio Mauricio se recorta a uno Se la da Creo que es el Jovas El Jovas entró Y salió Creo que es Anthony Aquí viene Stitch Quiere llevar Aquí Jovas intercepta Muy bien ese balón Aquí quiere despejarla Aquí viene Anthony No Entonces ¿Quién salió? Ah Salió Cristian Aquí salió Cristian Y entró el Jovas Aquí Jovas va a recuperar ese balón Bueno se la da este Mauricio Viene por toda la banda Se la quedará Anthony Pero no puede Aquí no sale el balón Seguimos jugando Aquí recupera muy bien Jovas Le tira un tirititito Dele macho comil a ese niño A la otra sale A la otra sale Aquí Jovas Mete presión Que recuperarla Alexander se vuelve a equivocar Aquí muy bien este Ulises Hace otra gran parada Aquí va a ser un poquito de tiempo Hasta que alguien le llegue Nadie le llega Tiene el balón ahí Y la toma ya Aquí se la da Alexander Alexander se la da Jovas Jovas se la va a dar a Mauricio Mauricio se la va a dar a Anthony Viene Anthony solo Ya le quieren llegar a los de la Federal Se recorta uno Y le queda el portero de la Federal Aquí quiere sacar el balón No quiere más presión Dice yo no quiero más presión Aquí viene la Federal Que no sé qué hizo Le tiró bien feo Y también Alex aquí saca el balón Casi por poquito es un autogol Lo bueno que no fue Pero el error de la Federal Cómo le tira No le puede pegar al balón el muchacho Aquí viene Mauricio Quiero intercepta a los de la Federal Aquí entra en nuestro nuevo fichaje Brian Es hermano de Anthony Otro nuevo fichaje Aquí muy bien Mauricio recupera el balón Se va por toda la banda Le llega a la Federal Aquí el portero quiere agarrar el balón Pero no puede Aquí le intenta ayudar a este Brian Aquí Ulises sale muy bien Y la manda a media cancha Aquí Brian quiere recuperar el balón Pero le queda el Jovas El Jovas tiene Controla Se la pasa a Brian Brian la tiene Aquí se la intercepta a la Federal Pero Brian quiere recuperar ese balón Le queda Mauricio Brian otra vez ahí está intentando Le está Anthony Más callado Anthony se la va a dar al Jovas El Jovas controla El Jovas la última vez tuvo problemas con el 8 de la Federal Aquí viene el Anthony Anthony le quiere disparar Pero aquí Stitch le llega por atrás Y será falta Vendrá Alexander para Tira este tiro libre Le tira Y le pega Stitch Que vemos Creo que le doyó Porque ahí se está subiendo No sé si le doyó Mira wey Allá hay baños Ya sabes que hacer Va a venir Anthony Anthony le tira Y el portero Con esa Manotazo Casi el 3 a 1 Uy Uy por 2 Aquí viene Anthony Recupera muy bien Anthony Anthony se la da a Alexander Alexander Se la da a Mauricio Que no puede bajarla muy bien Aquí Brian quiere perder ese balón Se la quita el de la Federal Ya voy Ya voy Viene conociendo por toda la banda Le tira Y nada Aquí le queda a Alexander La saca Y será saqué de banda Para los de la Federal En un disparo Que no culmina en nada Aquí la tiene Stick Si la quiere recuperar Aquí Alexander Hace un tapón Le queda a Jovas Jovas se la da a Anthony Aquí Alexander la tiene Se la vuelve a dar Anthony Aquí Anthony sale bien Entre esos dos Y entre ese Pero pues se intercepta La Federal Y se enoja Que la perdió Tienes que recuperar La papa Aquí muy bien Ulises se queda Con el esférico Ulises quiere sacar ese balón Le queda a Brian Pero la manda A saque de banda Yo no quiero problemas Yo la mando A saque de banda Aquí Alexander Quiere recuperar ese balón Viene Stick Le llegan dos Le tira Y Ulises muy bien Ataja ese balón Ya nos ha parado Como cuatro para gol Está muy bien en la portería Aquí creo que Anthony Intercepta Bueno Hace un tapón Viene Mauricio A toda velocidad Por toda esa banda Sale el portero Viene el Jovas El Jovas Casi no la Bueno la falla El Jovas Y será saque de banda Y será saque de banda Aquí viene Stitch Stitch por la banda Stitch se lleva a Brian Se la da a su compa Aquí la tiene la federal Aquí Alexander lo intenta presionar Aquí otra vez Ulises Hace una gran parada Aquí viene el Jovas Se la da Mauricio Va a salir conduciendo Dos contra dos Aquí Le hace en cuerpo Aquí Brian recupera muy bien ese balón Viene Mauricio Le pega y gol Entonces tres Le da uno Aquí Brian hace su asistencia Su primera asistencia Para Mauricio Y Mauricio no duda Y culmina ese balón Tres a uno Hoy no entro Aquí viene Ulises Ulises se la da a Alexander Alexander se la va a dar a Jovas Aquí la tiene Anthony Anthony que ha mejorado Ha mejorado mucho En su nivel de juego Ya se lleva más Ya se hace más regates Aquí Ya acabaría El segundo cuarto Viene el descanso Y aquí platicar Porque necesitamos amplia Esa ventaja No Llevamos muy poquitos goles Ellos han tenido oportunidades Pero Ulises nos los ha salvado E iniciamos El tercer cuarto Ah también Si se podían dar cuenta Ya cambiamos el marcador Amigos ¿Les gusta el nuevo marcador O no? Déjenlo en los comentarios Aquí viene Este Vemos eso ¿Cómo se agarra la cara? Un gran gol De Mauricio Que hace el 4 a 1 Lo más chistoso De la niña De cómo Cómo se Lleva la mano A la frente Es decir Este pendejo La cagó otra vez Aquí muy bien Recopiado este Brian Se la da Alexis Alexis dice No Yo no la quiero Se la voy a dar A Mauricio Y se la saque de banda Aquí viene Alexis Alexis se lleva a 1 Se lleva a 2 Le tira Y el de la federal Saca ese balón Aquí viene Stretch Por toda la banda Le pega Y Ulises Creo Si Ulises para otra vez Ese balón Otra gran parada De él Creo que Ya sabemos Quién va a ser El jugador del partido Va a ser Ulises Ya nos ha parado Muchas Otra que para Otra Está muy bien En la portería Aquí viene Mauricio Mauricio se la da A Llovas El Llovas controla El portero De la federal para Aquí viene Mauricio Y también Nos ha estorbado Nos ha estorbado Mucho El árbitro Mejor que se quite De ahí Nos deja ver Bien el partido Aquí viene Stitch Viene por el centro Del campo Da un pase filtrado Muy bien A su compañero Y nada No culmina Aquí viene A Brian Brian se la va a dar A Mauricio Mauricio va a controlar Ese balón Aquí hace un recorte De CR7 Lo aprendió Viendo mis videos Aquí quiere recuperar Ese balón La recupera Muy bien Estuvo cerca Ese gol Otra vez Viene contra Nosotros Lo de la federal El contragolpe Recupera muy bien Brian Aquí tiene El Llovas El Llovas va a darle Un poquito de calma Y se esperen Vamos a darle Un poquito de calma Aquí pide Cambio Brian Aquí viene Este Mauricio Y hace 5 a 1 Si va a decir 4 Pero decimos 4 a 1 Hace el 5 a 1 Aquí entra Juan Pablo Cristian Y ya Ellos entraron Por el Llovas Y Brian Ya está Juan Pablo Ya se volvió defensa Aquí Juan Pablo Quiere darle presión No puede Cristian viene también A darle presión Cristian sale muy bien De ahí Se la da Mauricio Mauricio viene a toda velocidad Pero el portero De la federal Muy bien ahí Y pasaría Las 3 líneas Sería Tiro libre Y lo quiere cobrar Este Ulises Viene Ulises Para cobrar Ese tiro libre Aquí no se ve muy bien Que pasa Creo que la para El portero de la federal Si la para Aquí viene Stitch Y le queda ahí A Ulises Ulises la va a dar Este Anthony Está en problemas Pero sale muy bien De ahí Y aquí salta Como Neymar Si se ve que salta Como Neymar No era falta Esta En cambio Creo que Si sigue en el balón No marcó falta No me acuerdo bien Aquí la tiene la federal Quiere sacarla Aquí la recupera Muy bien Juan Pablo Pero le juega El pinche pelotazo Alex casi Hace un gran golazo Ahí Pero no quiso entrar Ese esférico Aquí la tiene Juan Pablo Juan Pablo La agarra Se que lleva Stitch Y creo que aquí Marca falta El árbitro Aquí muy bien Este Anthony Cortando Ese balón Aquí un tapón De Anthony Creo que sirve Más en la defensa Que en la delantera En la delantera Siempre anda fallando Todo Y en cambio Aquí en la defensa Recorta todo Taponea todo Y acabaría El tercer cuarto Iniciaremos el último Vamos 5 a 1 Queremos más goles Y veremos Qué más pasa En este partidín Aquí viene Alexander Se lleva uno Se quiere llevar otro Y que faltota Pero aquí este Cristian Sigue la jugada Aquí viene Alexis Alexis le tira La agarra El porteo de la federal Aquí choca Este Juan Pablo Y de la federal Y Ulises Ataja muy bien Ese balón Aquí la lleva Alexander Por la banda Se la da Ulises Ulises Se la vuelve A Alexander Alexander Ahí quiere Mandar El balón Lejos Pero Le queda De la federal Aquí Alexander Taponea muy bien Ese balón Le queda De la federal Al 8 No tiene tiro Para darle Aquí le queda El 6 El 6 Le tira Aquí Cristian Bloquea muy bien Ese balón Cristian quiere salir Pero le queda Otra vez De la federal Y la manda A las nubes Aquí sale Aquí sale Aquí sale Entre 3 El de la federal Salió entre Cristian Juan Pablo Y Mauricio Aquí viene Aquí viene Alexis Se la da Mau El Mau Viene Controla Sebasta La banda Aquí la recupera De la federal Pero Mauricio Otra vez Va a recuperarse La da Cristian Cristian la tiene Y gol El primer gol De Cristian Que pone ese marcador 6 a 1 Felicítelo Por su gol Su primer gol En todo el torneo Todo el torneo pasado No ha metido gol Viene contra los Contra los de la federal Y les mete Este gol 6 a 1 Aquí la tiene Alexander Alexander Se la va a dar Aquí le queda Cristian Cristian le hace Un sombrerito Le dispara Y poste Que Perro golazo Iba A suceder Le hace un sombrerito Como viene Le pega Y pega En el poste Esto es injusto Esto de haber sido gol Hubiera sido el doblete De Cristian Pero pinche Balón aquí central Iba a ser un gol Que se merecía Los aplausos Pero pega En ese poste Cristian Te ibas a mamar Con ese gol Con ese gol En serio Aquí Cristian sale jugando Aquí le queda A Juan Pablo Juan Pablo Se la va a dar a Alexander Alexander va a avanzar Se la da a Cristian Cristian ve a Yovas Creo que sí Le tira a Yovas Yovas Le vuelve a tirar Yovas Y nada Aquí la para El porteo De la federal Va a venir El contragolpe Del contrario Aquí la tiene Alexis Alexis se quiere ir Pero la federal No lo deja Aquí no sé Que Anthony Tenía con el árbitro No sé Que le dijo Aquí Cristian recupera muy bien Tiene ese balón Que quiere salir Pero se la retrasa Juan Pablo Cristian La edad Tiene aquí Sigue avanzando Se la da a Yovas El Yovas viene Le dispara Y nada El Yovas no anda afinado Últimamente El Yovas no ha afinado Recordemos Ese fallo Que tuvo en la final Era para poner El marcador 3 a 2 Y la vuela A las nubes Es adiós Este balón Para el Yovas No puede Aquí el Yovas El Yovas Se la da a Brian Y la falla Brian la falló Tenían que ser Familia Tenían que ser Familia Tenían que ser Hermano de Anthony Y primo del Yovas Aquí Alexis Quiere pegarle Se la da otra vez Al Yovas Aquí sale muy bien El porteo de la federal No podemos hacer nada Aquí Brian Intenta meterle presión Viene de la federal Viene por esa banda derecha Aquí Alexis Quiere presionarlo Le tiran Y nada No va a nada Para ese balón Bueno Más que nada Ahorita ya va a acabar El partido Este Ya al final El partido Ya no lo pude grabar Porque bueno La segunda parte De este partido El archivo No sé Como que se me Bueno Se me daño El archivo se me daño Tuve que recuperarlo Y ya no se grabó Lo último Pero pues ya sabes Que si te ha gustado este video Me ayuda mucho con un like Suscríbete al canal Y compartir el video Y obviamente Ya vamos a empezar otra vez Con estos partidos Faltan fichajes por llegar Muy pronto sabrás Quienes son Y vamos a darle Que este año Ha sido de nosotros Ahora si Nos vemos A la próxima Goodbye Bye